Bueno, el nuevo Congreso también va a tener que decidir sobre la medida impulsada por el presidente Obama de 60 mil millones de dólares para ayudar a los damnificados por la supertormenta Sandy en Nueva York y Nueva Jersey. Y el hecho de que a más de dos meses de la tormenta aún no se ha llegado a un acuerdo, es algo pues que molesta a demócratas y republicanos. Por igual, vamos con Rafael Fuenmayor, quien está en Nueva York. Y Rafael, buenos días, un abrazo para ti porque no te hemos visto desde el año pasado, pero lo que más molesta no es a los demócratas y a los republicanos, sino a toda esa población que necesita ayuda y que han sido afectadas, sus casas destruidas. Háblanos sobre ellos. Hola Glenda, feliz año para ti. Bueno, sí, aquí en Nueva York, en Nueva Jersey, la gente está muy, pero muy, muy molesta porque ha pasado ya tanto tiempo y no se ha aprobado esa ayuda que tanto se necesita para las zonas afectadas, por ejemplo, Staten Island o zonas en Nueva Jersey que quedaron pues tremendamente afectadas. También gente, por ejemplo, en Breezy Point, esta zona de Brooklyn, que fue no solo devastada por el agua, sino también por un tremendo incendio que se causó en esos días. Están molestos. Han salido distintas personas de los afectados. Digamos, dejamos a un lado los políticos, lo que han dicho los políticos, sino muchos afectados, pues han mostrado su desacuerdo, su molestia, porque el Congreso ha tardado tanto tiempo. Y pareciera, de acuerdo a lo que han dicho inclusive algunos representantes, algunos políticos, que pues esto de esta discusión del abismo fiscal, digamos, fue lo que de alguna manera determinó para que no se aprobara esta ayuda de 60 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque pareciera que los líderes del Congreso habían dicho, bueno, ya demasiado con esto que aprobamos, con este Congreso que está cambiando. Justamente hoy se está juramentando un nuevo Congreso. Acuérdense que el Congreso de Estados Unidos, por su historia, se va cambiando, se va renovando por partes. No todo el Congreso va a la elección, los casi 500 representantes. Entonces, pues, de alguna manera los líderes o algunos líderes habrán dicho eso, lo que han especulado algunos analistas políticos. Bueno, bastante con que aprobamos esto del abismo fiscal. Hay que esperar que el nuevo Congreso ahora apruebe esta ayuda y el presidente de la Cámara de Representantes, pues, John Biner, pues, se ha comprometido a que esto se apruebe este mes. Claro, tiene mucha presión. Tiene definitivamente muchísima presión y yo me imagino que esto va a ser rápido. ¿No? Se imagina uno. Así es, así es. Ayer estaba el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, estaba, como decimos en Latinoamérica, que echaba candela, o como dicen acá, on fire, porque estaba muy, muy molesto. Vamos a escucharlo. Nueva York merece algo más que el egoísmo que vimos anoche. Nueva Jersey merece algo más que la hipocresía que vimos anoche. Estados Unidos merece algo más. Otro ejemplo de que el gobierno ha olvidado a quienes debe servir y por qué. Han pasado 66 días y la cuenta continúa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza con el Congreso! Estaba tremendamente molesto Chris Christie, también el gobernador de Nueva York, Cuomo, y muchísimas, inclusive un representante republicano por Nueva York, Peter King, que es republicano, también estaba molesto con su propio Congreso, con su propio partido, porque no se había tomado todavía esta situación. Dijo Chris Christie, con esto termino. Agenda, es esto el por qué la gente odia al Congreso. Bien, muchas gracias Rafael por tu reporte y estaremos pendientes de las decisiones que se tomen. Hoy apenas están juramentando el nuevo Congreso. Muchas gracias Rafael, fue mayor.